Somos 8.000 millones de personas, tenemos dos pies cada uno y ninguno es igual. Increíblemente satisfechos con el modelo. Yo, Jan, por mucho que le aprete, esta es la medida perfecta. Es un zapato que no está indicado para la fascitis. Los cinco modelos para el tema de la fascitis plantar. Hay uno que es el perfecto. Y es el que menos os gusta, pero es el mejor indiscutiblemente dicho por varios podólogos. Hola Nescas y Nescos, hoy tenemos un nuevo vídeo, un vídeo muy interesante. Yo suelo hablar bastante con podólogos. Ellos me comentan qué necesitan sus pacientes y yo intento localizar esos calzados adecuados con esas características específicas para esos problemas. En el vídeo de hoy vamos a tocar uno de los más habituales, el más frecuente, el que está en todas las clínicas en un porcentaje muy alto. Os voy a presentar los cinco modelos mejores para el tema de la fascitis plantar. Para aliviar, solucionar en parte, esos problemas que tenéis relacionados con esta patología. El calzado laboral no es diferente al resto del calzado que tenéis en vuestro armario. Es exactamente igual, tiene las mismas construcciones, puede estar diseñados de una manera o de otra, puede tener unos materiales, otros materiales, pero todo es muy parecido. Lo único que diferencia al calzado laboral del calzado común que tenéis en el armario que usáis habitualmente para vestir, es simplemente unos elementos de protección añadidos. El antideslizante que tienen los zapatos no influye. La plantilla que tiene antiperforante hoy en día ni se nota. Y la casquillo que tiene en la parte de adelante, en la puntera, es simplemente lo que le puede dar un poquito más de diferencia, pero sabiendo elegir el calzado no tiene importancia porque nunca debes notarla. La única diferencia que hace que un calzado, que pueda afectarnos más o menos, es el uso que le damos, la cantidad de horas que pasamos con él en posiciones, en posturas que pueden ser perjudiciales para nuestro cuerpo, para nuestras articulaciones, y esto hace que tengamos que tener muchísimo cuidado con el calzado laboral. Lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar los mejores zapatos, los más adecuados para no sufrir una fascitis plantar o para, si la estás sufriendo, que te pueda ir aliviando y que puedas ir mejorando mientras estás trabajando y no puedas parar. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí veis siete modelos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete modelos. Yo os he dicho cinco. En realidad van a ser seis. Hay uno de estos modelos que es el que nos va a servir para que veáis la diferencia que existe entre uno indicado para fascitis plantar y otro que no es nunca ni será indicado para una fascitis plantar. Ahora los vamos a analizar. Un calzado indicado para esta patología tiene que tener sí o sí cambrillón. ¿Qué es el cambrillón? Esta dureza que existe entre la parte de atrás del talón y la parte donde doblan los dedos. ¿Veis? Esa rigidez que está ahí, esa estabilidad, esa dureza es lo más importante para no sufrir o evitar sufrir una fascitis plantar. Ahí lo veis. Y como os he dicho que había uno de los zapatos que nos iba a enseñar que es lo que no tiene que tener un zapato indicado para esta fascitis, pues lo vais a ver ahora. ¿Veis? Esto es un calzado que no está indicado para una fascitis plantar. ¿Veis? ¿Por qué? Pues porque se dobla muchísimo. Porque nuestra pisada no va a ser estable, va a ser muy frágil, muy endeble. Va a pisar de una manera muy poco segura. Por eso el cambrillón siempre nos va a dar esa seguridad de pisada. Olvidándonos ya de este zapato, de momento, porque lo vamos a volver a usar, vamos a hablar de este calzado que tenemos aquí. Los seis modelos mejores para tratar, para aliviar, para mejorar la fascitis plantar. Entre estos seis hay uno que es el perfecto. ¿Cómo identificáis perfectamente cuál puede ser el mejor? Vamos a empezar un poquito por abajo. Dureza, que tú lo dobles de aquí, así como estoy haciendo yo, un tercio desde la punta, los dos tercios de la parte posterior, que no se doble, que quede esa rigidez. Porque cada modelo tiene una intensidad. Unos serán más, otros serán menos. Y esto nos va a permitir poder identificar algo que nos pueda ir bien dentro de nuestra intensidad de fascitis. Vamos a coger otra vez el que no es para la fascitis. Y si tú la aprietas aquí, mirad, yo la aprieto de los dos lados. Y ya veis cómo dobla prácticamente en el centro. Incluso si lo esfuerzo, puedo doblarlo en cualquier parte del zapato. No quiere decir que sea un zapato malo. Ojo, es un zapato que no está indicado para la fascitis. Está muy indicado para personas que trabajan en zonas de suelo, que están agachados mucho tiempo. Porque esto les permite tener mucha adaptabilidad a las posturas del pie. Y es magnífico. Los que son ideales para la fascitis son más rígidos. Tienen que ser más rígidos. Tanto en torsión como en flexibilidad de la suela. Necesitan gambrillón. Una vez identificado que es un calzado que se le ve adecuado, es muy importante que hagáis lo siguiente. Mirad, colocáis el zapato en una base rígida, en una mesa, una base que no se mueva, que sea estable. Metéis la mano por dentro. Metéis los dedos. Más que la mano, meter los dedos. Dobláis en la punta como si lo estuvieses haciendo con las manos como hemos hecho antes, pero lo hacéis contra el suelo. Y ya veis que hay una resistencia. Apretáis con la otra mano, apretáis más o menos en el centro del zapato, más o menos, y tenéis que notar una resistencia. Tenéis que notar que el zapato ya llega a un límite en que no baja. Ese nivel de resistencia será más o menos dependiendo del modelo. Si lo hacemos con nuestro amigo, el de la muestra que no vale para fastitis, haremos lo mismo. Lo colocamos, metemos la mano, apretamos y ya veis que mira, simplemente ya sin apretar con esta mano, ya veis que está doblando. Eso es porque este zapato es muy bueno para trabajar en el suelo. No es malo. Ya, el momento en que yo empiezo a apretar aquí, ya veis que según voy avanzando hacia atrás, cada vez dobla más. Quiere decir que está doblando en cualquier parte de la base. Si cogemos uno, por ejemplo, este sketcher, volvemos a hacer lo mismo. Este es indicado, muy indicado para caminar y para el tema de fastitis. Apoyamos, giramos, apretamos y ahora empezamos a apretar. Y llega un momento en que no baja más, ya está como muy duro, ya no baja más. Eso es lo que nos tiene que dar la medida de hasta qué punto ese zapato puede flexar, puede ser mejor o peor o más adecuado. En bota pasa lo mismo. Si cogemos una bota, veis, mirad, mirad qué rígide. Yo de aquí ya, yo no lo puedo. Yo por mucho que le aprete aquí, esto ya no dobla más. En esta parte de aquí, de aquí y aquí ya no dobla más. Yo ya, por mucho que le aprete, por mucho que le aprete en el centro del zapato, no baja. Esta es la medida perfecta. Esto lo tenéis que hacer si tenéis una fastitis con todos los zapatos. Y preguntarle a vuestro podólogo que seguramente que estará totalmente de acuerdo con mí. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho un podólogo. No me lo he inventado. Este zapato, por ejemplo, ahí, veis, yo lo apreto en el centro y esto ya no baja. Ahí no dobla, no tira hacia abajo. No puede bajar. Esta es la medida. Ahí, apretar ahí, ahí ya está. Con que eso esté rígido, nos vale. Ese zapato es adecuado. Este tiene lo mismo, exactamente igual. Y ya veis que unos flexan más y otros flexan menos. Este siempre ha sido buenísimo, la fastitis, ya veis. Mirad, no, no puedo doblarlo. Es que es imposible. Está tan rígido que no puedo doblar. Y este último tiene exactamente lo mismo. Increíblemente duro, o sea, súper duro. Estos son los modelos que yo traigo. Modelos que me van bien. Yo no os digo que estos sean los mejores del mundo. No existen los mejores del mundo. Estos son los que yo traigo. Y en otras marcas tendréis otros. Yo lo que quiero es que aprendáis a identificarlo. Que vosotros mismos, cuando vais a un sitio, a una tienda, a un distribuidor, a una ferretería, a donde vayáis, aunque el calzado que vendan allí pueda ser mejor o peor calidad, sepáis que posiblemente puede haber un calzado que sea económico y que os pueda ir bien. Si hacéis esta prueba y sabéis identificarlo, no vais a tener ningún problema en saber si ese calzado os va bien, o os puede ir bien o no os puede ir bien. Esto es lo que quiero, que os quedéis. Estamos hablando de seis modelos. Dos modelos de bota, que son estos, con dos intensidades diferentes. Este es un poquito más blandito, este es un poquito más suave, con esa característica. Y este es una pasada en todos los sentidos para la gente que tiene fastitis plantar. Esta bota es, mirad, es que es súper rígida, muy estable, y los que se llevan esta bota están increíblemente satisfechos con el modelo. Bota de deadora, la country. Este es el Macalu de Jasko. Muy buen zapato y muy buena calidad con respecto a este tipo de problema. Este es el de Jasko, el Burgaz. Tenéis el Airbox de Diadora, también buenísimo. Este lleva años conmigo y estoy encantadísimo. El Airbox es una maravilla relacionado con problemas de este tipo de gente que tiene fastitis plantar. El Ulmus Skechers, que los Skechers son muy buenos, es un fabricante que sabe fabricar calzado laboral muy bien, igual que deadora, igual que Jasko. Da muy buena calidad y es un calzado que te va a dar muchísima comodidad. Si eres una persona que caminas mucho, este también va estupendamente. El mejor de todos, y es el que menos os gusta, pero es el mejor indiscutiblemente, dicho por varios podólogos, no por uno, sino por varios, es el Utility, el Smart de Diadora. Ahora, este zapato es una maravilla para la fastitis plantar. Este es el más rígido de todos. Este es el que más seguridad te va a dar, que te va a funcionar estupendamente, o que debería funcionarte estupendamente. ¿Por qué digo debería? Somos 8.000 millones de personas, tenemos dos pies cada uno, más o menos, y ninguno es igual. En un porcentaje muy alto de los casos, estos zapatos van estupendamente en fastitis plantar. Que haya casos concretos donde el problema no te lo solucione este tipo de calzados y resulta que un calzado como este, estás de maravilla, pues me imagino que puede ser porque haya otros factores que influyen también en esa pisada y que puedan estar condicionando a que este calzado no vaya bien y vaya mejor este. Estos son los modelos, los seis modelos, que yo os recomiendo para la fastitis plantar. Para mí, lo importante es que sepáis identificar esta característica en cualquier zapato que vayáis a comprar, en cualquier tienda del mundo, si es posible. Con eso, tan feliz. ¿Que me compráis a mí, en mi tienda? Pues fantásticamente. Estos consejos son estupendos, pero es muy difícil que elijáis un calzado, lo pidáis por internet o lo pongáis y os quede maravillosamente. Y esto es un grandísimo problema porque al final son portes pa' aquí, devoluciones, gastos, envíos, pérdida de tiempo, muchísimas cosas que teniendo una base mucho más clara vamos a poder evitar. Y de hecho, lo estamos haciendo. Porque he conseguido subir el porcentaje de acierto hasta más de un 85% de casos en los que antes no llegaba ni al 20% de acierto. Cuando alguien me pedía algo por internet y no había consultado directamente conmigo, era muy difícil que ese zapato a la primera le quedara bien y veníamos devoluciones pa' aquí, devoluciones pa' allá. ¿Cómo lo he hecho? Pues muy sencillo. He creado la mentoría y estoy súper contento porque todas las personas que están haciendo la mentoría antes de comprar están acertando muchísimo porque yo puedo daros un consejo directo a vosotros, hablando con vosotros, sabiendo las características de vuestra pisada, del calzado que habéis usado, teniendo una conversación con vosotros, sí que puedo llegar a tener mucha más posibilidad de acertar y que nos evitemos todos ese mamoneo de trapa atrás y pa'lante. Lo tenéis en la página web, ponéis en buscador, ponéis mentoría y contratáis esta pequeña mentoría. ¿Os cuesta un dinero? Sí, 10 euros masiva, pero luego os hago un vale que os lo meto en vuestra cuenta y podéis usarlo para comprar calzado, para comprar lo que queráis que hay en la tienda, lo tenéis ahí. Mentoría con Oscar, 10 euros masiva. Si no compráis zapatos, no pasa nada, os compráis unos calcetines que son magníficos, por cierto, os lo voy a enseñar. Ya os he dicho un montón de veces, tengo tres tipos de calcetines, no traigo más. Calcetines de verano con culma, súper frescos, son súper frescos, reforzados en puntera y en talón, que es donde rompéis los calcetines. Otro calcetín que es para invierno, invierno, no hace falta que sea gordo, es un calcetín con una tecnología que te permite mantener un calor dentro del pie sin tener que sudar y sin tener que llevar unos calcetines que parece aquello, madre mía, que no sé ni lo que lleváis ahí metido, dos, tres pares de calcetines. Con un calcetín de estos notáis la diferencia, son buenísimos. Y luego tienes uno de entretiempo, pues para esos sitios donde ni hace mucho frío ni hace mucho calor, y que tiene las mismas características, reforzado, con un Kevlar, con un tejido resistente a la abrasión que os da muchísima calidad, muchísima garantía, muchísima resistencia a los roces, os protege el pie, os ponéis unos calcetines de mierda, de plástico, que lo único que os hacen es sudar, tenéis que comprar calcetines que sean adecuados para el trabajo. No lo olvidéis. Pues eso es todo, Nescas, Nescos. Espero que os hayáis quedado con los modelos, con cómo hacer para que no os equivoquéis con el calzado para este problema tan grande, la fascitis plantar. Estas son las soluciones que yo os ofrezco. Para mí, las mejores. Si encuentro más y mejores, las traeré. No lo dudéis. Espero veros en el siguiente vídeo. Sed buenos, portaros bien y nos vemos. Agur.